Te doy la bienvenida a la asignatura de educación emocional y social. Mi nombre es Delia Manzanero, soy doctora en filosofía y a partir de este momento estoy a tu disposición en este proyecto de aprendizaje que iniciamos juntos. En esta presentación repasaremos qué aspectos de evaluación, qué metodología, qué contenidos esenciales veremos y también, por qué no, intentaré contagiarte el interés y la pasión por una asignatura tan vocacional y tan hermosa como la nuestra. El magisterio es una verdadera travesía personal, es un itinerario, es una paidella en sentido propio y por eso mismo espero que compartamos no sólo un camino marcado por contenidos sino que podamos hacernos también partícipes de un ideal educativo y de una pasión por la enseñanza, porque sólo se puede aprender aquello que se ama. Entre las competencias que vas a adquirir destacaría la del compromiso con la sociedad actual al estudiar educación infantil, porque es ahí, en esa etapa educativa, donde se forja el carácter de los ciudadanos. Quizá el mejor modo de explicar esto sea por medio de una hermosísima cita de Virgilio que dice que aquel a quien su madre no ha sonreído en la cuna no verá la sonrisa de los dioses. Sabemos que el aprendizaje de las habilidades emocionales comienza en la misma cuna, con el consuelo del contacto y del amor. Es durante esos años tempranos cuando se asientan los rudimentos de la inteligencia emocional, aunque éstos luego sigan modelándose en el periodo escolar. En este sentido decíamos que la infancia constituye una auténtica oportunidad para asimilar y educar los hábitos emocionales que gobernarán el resto de nuestras vidas. Podemos compararlo, si queréis, con una partida de ajedrez. Sabemos que los primeros movimientos que hagamos con los peones son cruciales para determinar el éxito del juego, pero hasta que no terminemos la partida no debemos ni rendirnos ni claudicar. Tenemos que cobrar conciencia de que el nacimiento no es un acto, es un proceso y que gracias a la educación podemos renacer muchas veces. Por eso la educación de la infancia constituye una ocasión de oro que los maestros no deberían desaprovechar para impartir esas lecciones emocionales fundamentales. Bien, en cuanto a la evaluación de la asignatura les remito a la guía docente y a la guía de estudio, también al calendario de actividades que está todo publicado en Aula Virtual donde se va a detallar muy bien todas esas actividades, fechas de entrega y la metodología que vamos a seguir. Ya en la línea de acabar indicaros que estos conocimientos no sólo han de ser adquiridos sino incorporados, integrados en vuestra vida, por eso es importante aprender a sentir, a vivir por el amor del conocimiento y también aprender a contagiar ese gusto por los libros a los niños. Creo que es importante que entendamos esto porque esa quizá es la gran cualidad de los grandes maestros de la historia de la educación como María Montessori o Giner de los Ríos que son maestros de maestros a quienes estudiaremos no sólo porque hayan escrito grandes tratados pedagógicos sino por su extraordinario efecto sobre la infancia. Son profesores que han sabido hacer que el estudiante sea el protagonista de su propia educación y que comparten con sus alumnos el de ser eternamente y permanentemente estudiantes porque siempre están dispuestos a escuchar, a dejarse decir algo. Y si es importante escuchar para educar no lo es menos educar para escuchar. Así que por predicar con el ejemplo estaré encantada de conoceros y de escuchar vuestras inquietudes, expectativas con la asignatura. Muchas gracias y bienvenidos. ¡Gracias!